Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, no, pasaba a comentarles en este video que creo que va a ser algo cortito En este video que creo que va a ser algo cortito Que primero quería comentarles algo y quería de paso preguntar Tengo que mirar la cámara No, quería comentarles y preguntarles de paso Hacerles unas preguntas, ya que estamos Primero comentarles que no es... No, comentarles no, ¿no? Bueno, sería... Primero contarles y pedirles disculpas Disculpas porque no estoy subiendo videos Ya que estoy teniendo... En realidad se incrementaron los problemas que ya tenía con la notebook Con la que edito los videos Porque no tengo PC de escritorio Se me incrementaron los problemas Y ahora directamente al abrir los archivos de video en el Sony Vegas Se cuelga O sea, quiero empezar a editar, qué sé yo, el audio Y se me cuelga Y directamente ya no puedo editar nada O sea, se queda colgada Y probé dejándola un rato a ver qué pasaba Y no, está horas y horas Y sigue igual Y también con el... Probé reiniciándola Y no hay forma tampoco Mi notebook ya dice basta Porque es una notebook medio viejita Tiene un procesador, un i3 Pero... Bueno, como ya saben No trae placa de video ni nada de eso Antes podía editar Editaba un poco así como... Mirá la cámara Antes editaba... Con el Sony Vegas también Editaba un poquito así... En cámara lenta Como quien dice Pero... No se coleaba Como se cuello ahora la máquina Ahora ya como que incrementó Y... Y está bajando cada vez más el rendimiento Así que si saben de alguna solución O de algo que pueda hacer Porque ya le puse un... No sé si lo dije Le puse un disco de estado sólido Pero... Mejoró a la hora del arranque Del apagado Y... Pero nada más O sea, qué sé yo Por ahí En alguna lectura De algún archivo Pero... El programa O sea, en sí De edición Ahora está cada vez peor Así que... Bueno Eso Pedirles disculpas Porque no... Voy a subir videos Pero no van a tener La edición que tenían Ya sé que... Ya sé que... No tenía... Guau Así de decir Super editado Pero... O sea, tenían su tiempo Eh... Tendré que ver Que... Que hago Porque... Tampoco... Tengo una moneda Y... Pero como siempre digo Bueno, hay que ser positivos Y... Y ya... Veremos cómo... Cómo se soluciona Y... Si ustedes saben algo Que pueda hacerle O que pueda hacer para... Porque... Probé con otros programas Con el... Por ejemplo Con el Wonder Shade Filmora se llama Y... Puedo editar Pero... No es lo mismo Es como que no tiene tantas opciones A la hora de editar los videos Así que... Bueno... Eso más que nada El problema con la Notebook Y... Quería... Bueno... Consultarles O preguntarles Eh... A los que tienen la Yamaha Krypton O tienen alguna moto 110, 125, 150, 250 Y quieran hacerle alguna modificación Quieran saber algo Sea algo de mecánica Sea algo de... De electricidad también Eh... Me lo... Me lo... Hacen saber aquí en los comentarios O... Al Instagram O al Facebook Que también lo voy a dejar acá y acá Así... Podemos... Que se yo Hacer un... Un video Les hago un video Sacándole las dudas Eh... Ayudándolos Eh... Mostrándole cómo se hace O si ustedes tienen alguna duda Me mandan alguna foto Y... Y los ayudo Ya varios me escribieron Y... Y les contesté Les saqué la duda que tenían Pero... Por eso estaría bueno Hacer videos Eh... De eso Que se yo Alguno que no se anime Que se yo Cosas tan insignificantes Como cambiar un escape O... O ir algo Un poquito más al... Más allá Que se yo Eh... Ponerle luces Eh... Ponerle parlantes Eh... Que más puede ser Instalar un xenón Igualmente a ese Si lo voy a hacer Al del... En realidad Para instalar el krillet Pero también Cuando... Cuando vaya Para comprar el krillet Y... Y... Después bueno Cosas así Modificaciones Que quieran hacerle A sus motos Eh... Si yo cambiar Los amortiguadores Cualquier cosa Que ustedes quieran hacerle Y no se animen O no sepan Cómo hacerlo Me lo dicen Me lo dejan Así Y... Yo veo Junto a las preguntas Y... Hago un video O... Resumido Explicando Y mostrando Qué es lo que No se animan O lo que no saben Así que Bueno loco Eh... Con esto Los... Los... Los dejo Espero que... Que se copen Se prendan Y... Si no les gustó el video Denle dislike No mentira Eh... Denle like Acuérdense De suscribirse Si no estás suscrito Sub... Subs... ¿Cómo se dice? Subscripto Suscrito ¿No? Suscri... Suscripto Así es suscripto No porque es Subscriptor ¿No? Bueno loco Este... Bueno si Este... Haganme saber Cualquier cosa Que quieran Sacarse la duda Que deseen Aprender O lo que sea No soy un ingeniero Pero... Creo que algo sé Así que en eso Voy a poder ayudarlos Y... Bueno loco Ahora sí Ya no les saco más tiempo Eh... Acuérdense de darle like Compartir el video Y si les gustó Bueno el canal Suscríbanse Acá les voy a dejar Los videos Anteriores Y... Así que loco Nos estamos viendo Eh... En un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!